Y bueno, pasando a otro punto, el comercio también es muy importante en nuestro país. Y hablamos de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, en donde se han visto, pues, muchos trajes regionales hermosos y tienen una gran aceptación entre los padres de familia, vea usted, los cuales han sido puestos a la venta para conmemorar estos 202 años de independencia. Cuatro días al mes, los artesanos del municipio de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, colocan diversos productos en la plaza cívica. Doña María Godínez es una de ellas. Ah, sí, todo esto lo hacemos nosotros porque es nuestro trabajo, pues, original de aquí de San Pedro, Zacatepeque. Por la realización de diversas actividades conmemorativas de la independencia, los padres de familia están en busca de trajes regionales. Exacto, necesitaba encontrar algunas cuestiones típicas para los nenes en el colegio y, pues, me quedó súper bien encontrar esta tienda acá. Sinceramente, a mí me gustan mucho porque, generalmente, cuando tengo que salir a hacer alguna otra compra, puedo encontrar cosas que quizá estaba buscando y me las han puesto al alcance de la mano. No tengo que salir a buscar a otras tiendas. Mire, hay trajes típicos, hay bolsones típicos, hay manteles, muñecas típicas, camisas. Los comerciantes esperan que se incrementen las ventas que sirve para el sustento familiar. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. Me encanta el colorido de nuestros trajes típicos también, que representan cada región de esta bella República de Guatemala. Es importante también enaltecer la belleza, el trabajo que hacen nuestros artesanos en diferentes puntos del país y es que dedican muchísima parte de su tiempo enfocados en hacer estos hermosos trajes típicos, los hermosos huipiles con ese colorido que representa a nuestro país, la multicultura guatemalteca. Hay que sentirnos extremadamente orgullosos de lo que portamos en nuestro país.